Medellín tiene todo para convertirse en un distrito verde. Estamos acá desde el Cerro Tutelar La Somadera, entre la Comuna 9 y 10 de Medellín. Y les estaremos contando cómo vamos a lograr que Medellín sea un distrito verde a través de la economía circular, en compañía de la comunidad. Medellín tiene todo para ser un distrito verde. Estamos acá en el Cerro La Somadera, entre la Comuna 9 y 10. Y les quiero contar lo que viene realizando toda la comunidad de esta zona respecto al medio ambiente, al cuidado de nuestros árboles, al cuidado de la naturaleza y al aprovechamiento y gestión de los residuos sólidos. Este cerro cuenta con más de 20.000 especies nativas, tiene una comunidad indígena y además tiene diferentes cafetales, tiene flora y fauna que se convierten en un pulmón para la ciudad. A través de procesos de economía circular, de temas de compostaje, tenemos diferentes grupos y colectivos ambientales que se encargan del cuidado de este cerro y que además lo hacen con iniciativa propia. Ricardo, contame cómo es todo el tema que tienen acá de compostaje de capa material, qué es lo que vienen haciendo acá. Este material se dispone acá, él solito se va a biodegradando, o sea que se descompone, uno tras otro se va descomponiendo, siempre se demora más o menos uno o dos añitos, dependiendo de la capa vegetal que vaya a implementarse acá. Desde la misma naturaleza, a través de un proceso natural, se vuelve y se saca todo el compostaje y a través de un proceso de biodegradación. De biodegradación de la materia. Y generamos de nuevo siembras y cuidamos las especies que ya están. Y agradecidos de que estén acá mostrando cómo es este contexto de trabajo comunitario con todas las buenas prácticas que debemos de hacer in situ, haciendo compostaje, ayudando a disminuir los gases de efecto invernadero que tanto nos aquean con ese cambio climático. Esta es una de las acciones que debemos de tener en cuenta para multiplicar entre comunidades, entre familias y que tomen acciones responsables por el clima, acciones donde vamos a controlar nuestra huella ambiental, vamos a hacerle una gestión responsable a todos los residuos orgánicos, residuos líquidos, residuos que tienen una disposición final y que puedan contaminar nuestra salud y la salud ambiental. Necesitamos seguir avanzando en el distrito en economía circular, necesitamos reducir la cantidad de residuos sólidos que llegan al relleno sanitario de la pradera. Medellín no puede seguir teniendo un relleno sanitario a cielo abierto, por el contrario, tenemos que alargar la vida de cada uno de los productos que consumimos, tenemos que reutilizar estos productos y tenemos que darle segundas oportunidades. Y además, los que no se puedan dar una segunda oportunidad, transformarlos y recuperar sus materias primas para construir unos nuevos. De eso se trata la economía circular. La corresponsabilidad con el medio ambiente es algo que nos involucra a todos, a cada uno. Transmitir esos saberes y a compartir esos conocimientos, el cual toda la solución está a nuestro alrededor. La solución para mejorar nuestra economía sostenible, nuestra economía comunitaria, sabiendo que la solución está alrededor y en nuestros saberes ancestrales. Es decir, podemos transformar los residuos orgánicos en tierra y poder ahorrarnos dinero y poder cuidar nuestro bolsillo, generar una economía sólida, familiar y que se mantenga en el tiempo. En el plan de desarrollo 2024-2027 lo dejamos plasmado. Vamos a pasar de aprovechar el 7% de los residuos orgánicos a pasar a aprovechar el 24% de estos residuos. De los residuos sólidos, del 29% a casi el 48%. Vamos por muy buen camino, pero tenemos que seguir apretando y tenemos que seguir trabajando más. Y por eso, a través de la autorización de las enajenaciones de las acciones que tiene PMNUNE, estos recursos de esta venta se van a llevar para implementar el nuevo modelo de economía circular en todo el distrito de Medellín. Medellín va a ser un referente a nivel internacional, como lo es hoy, en temas de medio ambiente. Vamos a mejorar la calidad del aire, vamos a cuidar nuestras fuentes hídricas. Eso es economía circular y lo vamos a lograr de la mano de la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.